En el video anterior calculamos que supongamos que en una feria hay un carrusel que tiene ponis y el radio del círculo son a 5 metros y el tiempo que tarda en dar toda la vuelta son 4 segundos. Calculamos cuál es la aceleración centrípeta para el caballo naranja que está a 5 metros de distancia del centro y queremos saber si hay diferencia de la aceleración centrípeta desde el centro oxi desde el caballo naranja que está a 5 metros del centro con el oxi y el caballo verde está a 2.5 metros del centro queremos saber si hay diferencia de la aceleración centrípeta. Te sugerimos que detengas el video ahorita hasta que tengas tu respuesta y luego continúo para ver si llegamos al nuevo resultado. La fórmula de la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio del círculo y la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo y la velocidad va a ser igual a la distancia pero la distancia es la circunferencia del círculo o sea 2 por pi que es aproximadamente 3.1 por el radio del círculo o sea para por ejemplo en el del caballo rojo serían en 5 metros o sea por 5 metros entre el tiempo que tarda en dar una vuelta completa o sea 4 segundos y mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2 y la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad que es 3.1 por 5 metros entre 2 segundos todo esto al cuadrado entre el radio del círculo para el caballo naranja que son los 5 metros y entonces la aceleración es la aceleración centrípeta es igual a 3.1 al cuadrado o sea 9.61 por 25 metros cuadrados entre 4 segundos cuadrados todo entre 5 metros y este 5 metros tiene uno abajo y entonces este 1 puede mandar a abrir o sea se puede mandar a abrir de este lado y este 5 metros aquí entonces la aceleración centrípeta es igual a 9.61 por 25 metros cuadrados entre 4 segundos cuadrados por 5 metros y entonces la aceleración centrípeta es igual a 9.61 por 5 metros entre 4 segundos y es lo mismo aproximadamente que 12.01 metros sobre segundo al cuadrado y esto es más que la aceleración de la gravedad y ahora hay que calcular cuál es la aceleración centrípeta para el caballo verde y entonces la velocidad va a ser igual a 2 por pi que es 3.1 por el radio por el caballo verde que son 2.5 metros entre el tiempo que te va a dar en dar una vuelta que son 4 segundos y este 4 contra este 2 que da 2 abajo y entonces la velocidad es igual a la aceleración centrípeta si la aceleración centrípeta es igual a la velocidad que es 3.1 por 2.5 metros entre 2 segundos todo al cuadrado todo entre el tiempo que tarda en el radio del círculo el radio por el caballo verde que en este caso es 2.5 metros y entonces la aceleración centrípeta es igual a 3.1 al cuadrado que es 9.61 por 2.5 al cuadrado y es 6.25 metros cuadrados sobre 4 segundos cuadrados todo esto entre 2.5 metros pero este 2.5 metros tiene un 1 abajo y entonces este se puede mandar a abrir para arriba y este para abajo y entonces va a quedar la aceleración centrípeta es igual a 9.61 por 6.25 metros cuadrados entre 4 segundos cuadrados por 4 segundos cuadrados 4 segundos cuadrados por 2.5 metros y este metro contra este metro cuadrado queda metro y entonces la aceleración centrípeta la aceleración centrípeta es igual a aproximadamente a va a ser 9.61 por 6.25 metros entre 4 segundos cuadrados entre 4 segundos cuadrados entre 2.5 metros y entonces la aceleración es igual a 6.01 metros sobre segundo cuadrado y entonces la aceleración centrípeta si alguien está en el caballo naranja va a ser más que la aceleración de la gravedad y si alguien está en el caballo verde la aceleración que va a tener va a ser menos que la de la gravedad y entonces si te da miedo subirte a este juego lo único que tienes que hacer es pasarte al caballo verde y entonces ahí lo puedes hacer sin manos y de cualquier modo porque ahí la aceleración centrípeta es menos que la aceleración de la gravedad es menos que la aceleración de la gravedad